Bueno, pues como siempre, en la Puerta del Sol estamos en el primer speed dating para perros y humanos que se hacen en España. Hoy en la Puerta del Sol, un éxito, cientos de personas con sus perros y fijaros, tenemos aquí parejas que se están conociendo ahora mismo, pues gracias a que tienen un perro, están compartiendo sus adicciones, a lo mejor van a pasear, por donde pasan aquí habitualmente, si van a hacer senderismo, incluso hasta su media naranja pueden encontrar una nueva iniciativa del refugio, ¿para qué? para fomentar la adopción de perros y adultos. Este, ¿qué he sembrado, macho? ¿Es un machito? ¿Es muy mayor? Tiene, va a ser 5 años ahora, y lleva conmigo 8 meses. Y seguro que es un drama o algo, ¿no? ¿La habéis recogido de algún sitio? Sí, del refugio, del refugio. Lo abandonaron porque tenía las patas planas. No vale para cazar, no vale para cazar, no vale para cazar, no vale para cazar y la abandona, claro. ¿Y este? Es que íbamos por el rastro a última hora, hace ya 9 años, y estaban colocando un poder y tal, y no iban conseguido todo lo que van a meter, y al final no lo cogemos, lo llevamos a casa. ¿Cuánto por? Aquí habíamos, y nos contamos, y ella, y un chula, y ella. ¿Cuánto por? Y nos la quedamos también. En principio íbamos a buscar una casa con fritas. ebé, y conmigo, 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 y conmigo. ¿Qué tal, hay feeling o no hay feeling por aquí? Contadme? ¿Hay feeling o no hay feeling? Pues parece que no. ¿Parece que no? Parece que no hay mucho feeling, no. ¡Un saludo!